Alejandro Fernández arremetió contra un camarógrafo a su llegada al hotel en el que se hospedaba, luego de su actuación del 3 de marzo en el Festival Starlite. El lunes el portal de noticias Cadrid.mx subió un vídeo en el que se ve como el cantante, quien aparece en aparente estado de ebriedad, acerca su mano a una cámara para evitar ser grabado. Apaga la cámara. Apaga la cámara ya, dice, mientras integrantes de su staff bloquean la vista del aparato con las manos. Más tarde, Fernández acusa al camarógrafo de molestarlo. ¿A ti qué te pasa, si yo estoy trabajando y cantando, Cap? ¿Cuál es tu P? Cap. Yo cuando canto, canto y me entrego y la chin. Cap. ¿Tú cuál es tu P, venir y chin? ¿La vida? Dice. Cuando el camarógrafo reitera que está haciendo su trabajo, el potrido alza la voz. Yo sé que es tu chamba, Cap. Pero no me chin. La vida, Cap. Si tú me quieres pedir una P, entrevístate la doy, Cap. Pero no me chin. Y no me pidas. Finalmente aparece en una entrevista con el reportero, en la que, arrastrando la voz, habla sobre su experiencia en el festival Starlite. Estoy muy feliz de que el festival de Marbella haya venido aquí a México, espero no sea la última vez. Yo creo que, la verdad, lo podemos hacer mejor en unas playas, en muchas cosas que tenemos en México.